Cita, yo te llevo a alguna parte, recuerda que tu cuerpo es invotante, ni mejor no puedes acercarse, sacúdete de la violencia en un instante, que la policía va a ayudarte. Este grupo está lleno de talento. A través de los siete años de creación, han logrado desarrollar un interesante sistema para captar niños que hayan sido víctimas de violencia familiar. Y yo le pregunté, ¿quieres conversar? Y me dijo, sí, me abrazó y comenzó a llorar. Y la llevé al aula y comenzó la niña a contarme que había sufrido abuso sexual por parte de su tío. ¿Cuál es el caso más impactante que recuerdas de alguno de los niños que has logrado entrevistar? Cuando unas hermanas me dijeron que habían sido víctimas de abuso sexual por parte de su tío. Fue terrible. Nosotras nos ponemos a decirles también que nosotros también hemos pasado por lo mismo, para que ellas puedan soltarse y puedan decirnos sus casos, todo lo que ha pasado. Así llegamos al colegio José Carlos Marieti, preparados a conocer cómo logran tocar los coraciones fracturados de los más pequeños. Minutos antes del inicio del show, fuimos testigos de las carencias con las que cuentan quienes deberían tener todo a la mano para realizar una labor óptima. ¿Cuánto está cada batería? La batería cada uno está a 11 a 12 soles. ¿Ustedes las cobran para los micros? Sí. Ya las baterías son... Me diviste que jamás podré olvidarte De después y al norte La pediste de saber No luché contra el amor Y un día se fue Llora ¡Cada vida! ¡Cada vida! La Policía Nacional del Perú otra vez este show de prevención a la violencia familiar, maltrato y abuso sexual infantil te dice que no te quedes callado, denuncia, salva a tu familia, recupera tu hogar, está en tus manos poder lograr ese gran cambio que todos queremos y necesitamos. Lo que va del año esta unidad ha logrado captar más de 2.850 casos, 2.603 fueron por violencia familiar, 250 por abuso sexual, 30 fueron denunciados en la fiscalía y 200 cuentan con procesos penales abiertos. Hace un par de semanas estuvieron en Cañete donde les fue de maravilla. Si en el caso se ve que efectivamente puede haber un delito de violencia familiar, abuso o maltrato infantil, se toma nota, se hace la denuncia respectiva y luego es llevada al Ministerio Público para que tome cartas en el asunto de acuerdo a su competencia. Solo en esta presentación se lograron detectar cuatro casos, dos por violencia familiar, dos por tocamientos indebidos. Pese a los denodados esfuerzos de la Dirección contra la Violencia Familiar, su principal obstáculo sigue siendo la Fiscalía Provincial de Lima Norte. Llegamos a la Fiscalía del sector con los casos detectados y el fiscal de turno negó dirigirse con rumbo al colegio, prefiriendo que las víctimas sean trasladadas del colegio hasta la sede del Ministerio Público. Pero las agentes también tocan temas como el acoso sexual callejero. Así nos despedimos de la dulce Dirección contra la Violencia Familiar de la Policía, esperando que este reportaje sea el impulso que hace falta para que su labor sea más reconocida. La policía te recuerda, rechaza la violencia, tu familia es importante, tus derechos nuestra meta, no permitas en tu vida la violencia, nunca más es hora de denunciar. La Dirección de Lucha contra la Violencia Familiar te recuerda alto a la violencia, el policía es tu amigo.